Bienvenido, bienvenido al W, bienvenido al Mundo Wow. Es un placer de recibiros aquí y es un placer de demostraros nuestro hotel. Por favor, vamos a ver. Bueno, ahora vamos a demostrar nuestro living room. Es como se llaman los hoteles de W. Es el área central del hotel, donde la gente se encuentra, trabaja en su laptop, donde toman un cóctel por la noche. Entonces, es el corazón del hotel. Estamos en la planta 25, por encima solo está nuestro barro Eclipse. Entonces, esta es la habitación más elevada de todo el hotel. Unas vistas espectaculares. Bueno, es enorme, de casi 300 metros cuadrados. Tiene tres dormitorios, unas vistas de casi 360 grados. Entonces, aquí se puede ver desde la salida del sol hasta la puesta del sol en la misma suite. Esta suite cuesta 10.000 euros la noche. Lo que a la gente le parece muy curioso es que tiene una cocina. Bueno, aunque parezca pequeña, está muy bien equipada. Tiene nevera para vinos y cabas. Tiene otra nevera aquí. Tiene microondas, vitrocerámica, cafetera. Tiene de todo. Aquí tenemos música en todas partes. Tenemos DJs pinchando. La moda es una de nuestras pasiones. Tenemos el primer boceto del hotel que hizo el arquitecto Ricardo Bofín, que fue en 1964. Es decir, que tuvo la idea hace muchos años y hasta hace poco no se hizo realidad su sueño. Otra cosa muy curiosa que tenemos es, por ejemplo, un telescopio profesional. Y aquí pasamos a la terraza privada de la Extreme Wow Suite, que es realmente espectacular. Porque parece que se esté en un barco surcando por el Mediterráneo con todo el mar delante de uno. Es un spa urbano. Es moderno. Es con los tratamientos diferentes. Por ejemplo, los tratamientos faciales. Usamos oxígeno, también las vitaminas. Una pedicura que es para esta temporada, con leche caliente y trocitos de naranja fresca. Buenísimo. También tenemos un buffet fabuloso con granos de chocolate. Y mientras que te haces una pedicura, puedes disfrutar una copa de cama también. Aquí, a 100 metros de altura, tenemos nuestro bar Eclipse, que es uno de los bares más populares de la ciudad. Tiene gente de todas partes del hotel, pero también gente de diferentes partes de Barcelona. Vienen a disfrutar de nuestros cócteles sin sigla. Donde tenemos todo aquí, sandía, azúcar de carne y vodka, y lo voy a agitar con mucha fuerza. Y eso es el estilo de Cripte también. Es un estilo muy vacío. Y eso es el cofre de la cacería. No paran de morir